¿Qué onda, chavos, chavos? Muchas gracias por visitarnos en PolluxWeb. El día de hoy me encuentro con un jovenazo, con un talento impresionante. ¡Ey, Lico, ¿estás, señor? Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por tenerme aquí en su programa, de verdad, es un gusto. Hombre, el gusto es nuestro, porque disfrutar talentos nuevos siempre es importante. Y ahora, con tu propuesta, lo estamos escuchando de fondo, ya también estábamos viendo un video que ahorita le vamos a platicar. Está muy padre, muy juvenil, pero también ya con un toque, pues, a lo que vas, ¿no? A lo que estás proponiendo, pero quiero que tú mismo seas el que nos platique el género y qué es lo que estás proponiendo con este disco. Esto es pop rock. Y lo que estoy proponiendo es regresar, sin ser retrógradas, regresar a estas raíces de la música noventera, a esta, cuando la música tenía un sentido mucho más profundo que hacer un disco en una semana. De meterle producción, meterle trabajo, esfuerzo, dedicación, cariño, pasión, amor, todo. El género es pop rock. Y estoy, más que nada, enfocado en demostrarle a la gente, porque, bueno, como sabrás, soy actor, pero es muy diferente la música al actuar. Y ahora estoy muy feliz de poder enseñarle a la gente un proyecto tan original y tan orgánico. Quién soy, esta es mi música, esta es quién soy, esta fue mi vida hace dos años. Son vivenciales las canciones, muchas de ellas yo las escribí. Porque era lo que te iba a decir, tú estás componiendo, ¿cuántas canciones de cuántas en el disco, no? Son trece canciones en el disco, de las cuales cuatro son mías. Yo inicié llevándole a mis productores el señor Juan Carlos Zavara y Alex Zavara, que, bueno, son mis mentores, mis maestros, muchas gracias. Empecé llevándoles canciones fácil y les llevé unas treinta, de las cuales quedaron cuatro en el disco. Claro, claro. Y fueron, pues, fíjate que por coincidencia yo creo que fueron las más vivenciales, o sea, las que platican mi historia de amor. Y eso es lo que finalmente llegas a transmitir al público. Y lo agradece porque se identifican contigo, que seguramente muchas y muchos van a estar cantándolas de aquí en adelante. Y vas a tener una presentación en vivo para ello. Así es, la presentación más próxima que tenemos es el 16 de enero en el Casino Live. Se abre puertas a los fans y a toda la gente que quiera ir. Los estoy invitando muy cordialmente. Ya tienen ahí las puertas abiertas. Pero sí quiero aclarar que esa no es la presentación del disco. Claro. La presentación del disco y el lanzamiento del disco físicamente, porque ahorita ya está en... Sí, ya lo pueden conseguir. Exactamente, ya está en iTunes, Google Play, bla, 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 ¿no? La presentación física del disco es el 18 de febrero, junto con una presentación en el Lunario, donde esperamos verlos. Claro, ahí vamos a estar. Y el Lunario no puede ser un mejor lugar, ¿eh? Caramba, o sea, tiene todas las facilidades. Ellos van a estar muy cómodos. Y obviamente tú te vas a lucir en el escenario. Va a ser en vivo. ¿Cuántos te van a acompañar en la banda? ¿Tú tocas un instrumento en el escenario como tal? En el escenario no. Sí, yo toco la guitarra, pero más que nada lo uso como instrumento de composición. Ya estás. Me abre las puertas melódicamente a muchas cosas que por sí solo no se podrían encontrar, ¿no? Claro. Pero no, en el escenario estamos enfocados a que el público me vea como cantante, como dando un show. Y la guitarra quizás hasta te impide un poco moverte, ¿no? Te hace un poco estático. Sí, sí, cierto. Y bueno, esto lo compaginas, ya bien lo decías, como actor. Con otro gran proyecto que ahorita está, creo que, pues, muy, muy importante. Platícanos, mi corazón es tuyo. No, bueno, de todas ellas, ¿verdad? No, mi corazón es tuyo. Ahí andas participando, ¿a poco no? Así es, ahí estoy. Bueno, me mandan a Argentina. Pero ahí estaba y la verdad es que estoy muy feliz, muy agradecido con el señor Osorio. Se nota que sabe lo que hace, ¿no? Excitazo la novela. Y, pues, bueno, compaginarlo es algo muy, muy padre. Porque el actuar también te abre las puertas a todo esto que es la música o la composición en particular. Porque no solamente tengo que hablar de lo que me pasa a mí. Puedo ponerme en los zapatos de cualquier persona como actor, sentir lo que sienten y plasmarlo en papel. Y eso hasta te ayuda en los videos, ¿a poco no? Te mantiene como activo en la actuación porque ya está el video, tu traición, está en los canales de tu YouTube, incluso también programándose alrededor de diferentes canales especializados en televisión. Entonces, platícanos un poquito quién lo dirigió, de qué trata un poco el video, todo lo que corresponde ahí. Lo dirigió Oscar González. Oscar González, que es amigazo, de verdad, lo queremos mucho. Ya llevo un rato trabajando con él porque no sé si te había comentado. Pero esto ya lleva dos años de haber iniciado. Lo dirigió Oscar González, lo produce Alex Zavara, con Fábrica de Éxitos. Y bueno, yo estoy muy contento. Trata de esta historia iniciando conmigo. Estoy en una silla, es de noche, copa de vino. Y lo primero que ves es entrar a una mujer hermosa, que bueno, fue la gran actriz, que quiero mucho también, muy amiga Paula Galina. Muchas gracias. Va entrando con alguien más y es ahí donde te das cuenta que empieza la historia. Después regresamos. Da un flashback hacia lo que pasa. Las promesas fueron palabras sin valor, me mentiste, todo esto pasó. Y todo esto es vivencial, ¿no? Hay unas partes donde estamos tocando en el tejado. Estuvieron increíbles. Imagínate subirte ahí. ¿Sabes cómo andábamos? Y aparte no sé cuándo se haya grabado, porque en estas fechas hubo una bajada de temperatura bárbara, ¿no? Sí, horrible, horrible, horrible. Pero lo bueno es que se grabó en Cuernavaca. Ah, bueno. Y no hacía tanto frío. Está bien. Lo pesado fue que fue un llamado de 6 de la mañana a 6 de la mañana del día siguiente. Para que vean, chavos, chavos, todo lo que tienen que pasar, ¿no? Ellos para brindarles un producto de calidad, sobre todo el que, bueno, ya se ha estado preparando y ya tiene un rato en esto. Yo sí quiero, digo, para no spoilearles tampoco mucho del video, que nos digas dónde lo pueden encontrar, las redes, en este caso YouTube, y otras más donde puedas estar en contacto con ellos. Claro, las redes YouTube es Yubeili Song, en Twitter y en Instagram me pueden encontrar como arroba amaryubeili, y en Facebook me pueden encontrar como yubeili simplemente. Pues espero sea de su agrado el contenido que tenemos, siempre andamos posteando cosas nuevas, siempre tratando de entretenerlos y crear cosas cada vez mejores. Venga, ¿y el disco se llama? ¿A dónde vas? Para que lo busquen ahí justamente en las tiendas digitales ya. Exactamente, ya a partir de este momento, y quizás desde antes, ya lo pueden encontrar, ahí está, y espero que les guste mucho, lo hice con mucho cariño, mucha pasión, y es algo totalmente orgánico, soy yo, espero que les guste mi historia de amor. Venga, chavos, chavos, no se lo pierdan, de verdad, les va a gustar muchísimo. Yo agradezco principalmente estas propuestas, te lo digo sinceramente, porque como dices, yo recuerdo mucho los noventas, y fue un trancazo. Claro, había mucho, y había de todo también, pero la calidad que tú estás poniéndole, el empeño, el esfuerzo, se agradece demasiado para que se pueda recordar ese tipo de propuestas, sin ser la moda, muchos de retro, de vintage, como le están haciendo. Felicidades, que sea un éxito, algún último mensaje para todos ellos. Muchas gracias a Pollux por tenerme con ellos, y bueno, quiero decirles que este es el inicio de una historia de sueños interminables, juntos, vamos a crear muchas cosas, estén al pendiente, soy Ubeil. Ya, bien todos, pues muchas gracias nuevamente por tu tiempo, y chavos, chavos, no se despeguen, seguimos navegando aquí, en PolluxWeb. Gracias.